Vuelvo a decir, nunca me he llevado mal con Piqué, todo lo contrario, hemos defendido cada uno de nuestros intereses a nivel de equipo, él con el Barcelona y yo con el Real Madrid, pero a día de hoy lo que tenemos, no él y yo, sino toda la selección, lo que tenemos claro es lo que queremos defender y el objetivo que queremos lograr, por lo tanto sobra que pueda haber un malentendido, alguna espinilla clavada de lo que haya pasado durante el año, porque aquí somos profesionales y debemos de ser en ese aspecto maduros y saber que no jugamos muchísimo, que es una Eurocopa, es hacer historia, intentar conseguir algo que no ha conseguido ninguna selección en el mundo y lo demás sobra.